Con CentroCard evolucionan tus deseos. CentroCard evoluciona con vos. ¡Bienvenido a tus sueños! Yo esa casa la tengo hace cuatro años, en la cual estoy con todos los servicios y todo al día. Por razones laborales y de salud de mi esposo, no tengo permanencia en la casa, pero los motivos son más que justificados. Mi marido tiene Parkinson, lo cual ellos nunca han tomado eco de esta situación. Y ya yo, desde el 19 de marzo, que quiero ingresar a mi inmueble, ya el grupo de infantería, estaban ahí de consigna, no me permiten entrar hasta el día de hoy. Ayer me apersono a la dirección de la vivienda, al control de la vivienda, y por una licenciada, me dice, señora, usted ya está desadjudicada. Tiene que firmar, diríamos, la resolución. Lo cual yo me niego, me retiro, y de igual manera me dijo, yo le aclaro que si usted no devuelve las llaves, a su esposo se le va a seguir debitando. Todo, cuando ellos se dirigieron hacia mí, nunca me notificaron. No tengo notificación alguna. Fui 15 veces a la dirección del IPB, la cual todos se manejaron verbalmente. Nunca encontré a nadie en la parte jurídico. Y cuando lo encontré al señor Díaz Martín, o quise hablar con el señor Dante, López Rodríguez primero, me dijo que el doctor, él no está para estas cosas. No atiende al público, sino está en otras instancias, diríamos, y que era imposible que me atienda. Nunca encontré quien me, como le puedo decir, me oriente legalmente. Siempre lo manejaron al tema las chicas, pero yo ya el día 3 de abril, ya tenía un dictamen de desalojo. Lo cual, hablo con el señor Díaz Martín, que lo tuve que esperar 5 horas, para que él diga que él no tiene nada que ver con la situación. Y no dándome derecho a defensa, ya que mi nota se había perdido o extraviado. Y, bueno, requerimientos de él, tuve que hacer una nueva presentación para que ellos tomen, diríamos, esta situación. De igual manera, parece que no se le dio trascendencia, porque el dictamen que ya se dictó, diríamos, parece que el dictamen lo hacen a partir de que ellos se posesionan de la casa, uno se tiene que dar ya por desadjudicado. Le dejaron presentar, digamos, el porqué, los motivos, la defensa, ¿no?, de por qué no estaba en ese momento. Sí, lo cual lo hice por escrito ya en el 2016, nosotros nos adjudican la casa en el 2015, y en el 2016 hacemos una presentación ya, lamentablemente, con la patología de mi esposo que tiene Parkinson, con todos los comprobantes, historias clínicas y todo lo que requiere, con los horarios laborales, los horarios que nos podían encontrar, se hizo un ítem, se hizo un certificado de trabajo de mi esposo, y yo soy trabajadora independiente de la salud, que pueden también haber corroborado o preguntado o visto, pero nada se hizo, ellos a nada le dieron importancia. ¿Tienen sus cosas dentro de la casa todavía? Sí, tengo mis cosas, las pocas cosas sí que tengo, tengo ahí, tengo mis heladeras, bueno, las cosas indispensables y básicas, tengo mis camas, yo vivía con mi hija, que tiene una nena de 3 años, y bueno, mi esposo que tiene, como le digo ya, la discapacidad esta, no sé hasta dónde una persona tiene que estar discapacitada, cuando la señora gobernadora dice si yo estoy trabajando por la gente, ¿por qué gente? Se olvidó de mí, se olvidó de mi familia. Cuando nosotros trabajábamos siempre, activamente también para ellos. Mi marido es una persona que se dedica a trabajar en la parte social de hace 30 años que enseña a los chicos este fútbol, que es el señor Nieva, César Nieva, que le dicen el ancuero, y bueno, y ahora estamos atravesando esta situación, le digo yo, es tan difícil, y ayer, como le digo, me presento y verbalmente me dicen de que yo estoy desadjudicada. ¿Dónde está viviendo y qué piensa hacer? Bueno, yo lo que pienso hacer justamente hoy es, hoy estoy viviendo en la casa de mi hija, y lo que pienso hacer es una denuncia penal y seguir las vías que corresponden, porque yo la gané en buena ley a la casa, diríamos, porque yo cumplí con todos los requisitos que el ente exigía, esperamos casi 20 años para esto, ha sido una lucha ardua y una lucha que la tengo que seguir sola, porque mi marido luchó 20 años y en este tiempo ya no tiene fuerzas para luchar. Ella, que muchas veces la señora gobernadora tiene que tener conocimiento de esta situación, ha habido cuenta que no hace muy mucho, ella dio una casa a una persona discapacitada, ella está haciendo alarde de algo y está dejando a otra persona en la calle, y no lo digo solamente por la enfermedad de mi esposo, sino que todo ciudadano tiene derecho a tener una vivienda digna, a tener a dónde vivir y a dónde estar, porque si vamos, digo yo, ellos dicen que en forma irregular, la encontraron en la casa, yo no sé a qué llaman irregular ellos, porque si van a las irregularidades, yo creo que se tendrían que auto-controlar y ver todas las irregularidades que hay en el IPB, porque así como yo, hay muchas personas que peregrinan, yo llevo un mes, ayer se cumplió un mes que yo estoy fuera de mi casa.